Nuestra siguiente historia no tuvieron una infancia fácil, pero pudieron superarla gracias al deporte. Ambos se encontraron en gimnasios de boxeo de barrios su vía de escape. Es la rutina diaria de Madala. Llegó en Patera de Mali cuando tenía solo 14 años y el boxeo literalmente le salvó la vida. Tuve el camino cuatro días, son 900 kilómetros, y la verdad que fue una pesadilla porque lo pasé muy mal, muy duro. Cayó en las manos de Iván. Desde su pequeño gimnasio del barrio de Ginama recupera a chicos en riesgo de exclusión social y sin pretenderlo se ha convertido en una fábrica de campeones. Le vamos prestando guantes, le vamos prestando material. Estamos en un barrio, tenemos que hacerlo y no podemos dejar a los niños ahí sentados mirando. En otro barrio Gran Canario, Los Tarajales, realiza la misma función Dixon. Ocho años de su infancia los pasó en un centro de menores. Conocer el boxeo me dio una meta, una disciplina y me abrió la mente para no solo evolucionar como persona, sino también crecer en muchos sentidos. Cuando suben al ring muchos quieren dejar atrás la droga o los malos tratos. Si trabajas y realmente quieres salir de ahí, creo que vas a tener muchas probabilidades de hacerlo. Y es que en ocasiones cuadriláteros como este se convierten en mucho más que una vía de escape. Para algunos de ellos es lo más parecido a una familia. Y al final tiene que ser un poco padre, psicólogo. A veces me siento como estoy en casa realmente porque tengo sellos a mi lado. Todos quieren darle un buen revés a su destino. En Tenerife.